Técnica de extensiones con queratina. En este video podemos ver una melena semi larga y lo que queremos lograr es un largo de cabello hasta la cintura. Las extensiones que vamos a colocar son de 60 cm de largo en color rubio altura 9. Las extensiones se han convertido en el símbolo de toda una generación, ya que nos permite cambiar radicalmente e instantáneamente el estilo de peinado. Ya no necesitaremos esperar varios años para conseguir el largo de pelo que tanto deseamos. Lo podemos conseguir al instante. Lo primero en lo que nos tenemos que fijar a la hora de realizar las extensiones es analizar el tipo de cabello, dependiendo del mismo emplearemos la técnica de extensiones que más se adapte a sus características. Una vez analizado el cabello, elaboraremos una media cabeza o cabeza completa, dependiendo de la cantidad de cabello que tengamos. La cantidad de extensiones necesarias para cada tipo son, lo mínimo e indispensable para hacer extensiones son de 35 a 40 mechas. En una media cabeza tendrían que ir 100 extensiones y en una cabeza completa 150 extensiones. Para colocar las extensiones vamos a realizar hasta 3 particiones si es media cabeza y 5 si es cabeza entera, pero siempre llevando un orden y controlando unas cuantas pautas muy importantes para que las extensiones queden perfectas. El orden será siempre el mismo, realizaremos particiones, colocamos las extensiones de dicha partición y continuamos marcando la siguiente partición. Empezamos con la primera partición, lo más importante, ya que es la guía para que las demás particiones, estas particiones tendrán siempre forma de B. Empezamos a 1,5 centímetros desde el inicio del nacimiento del pelo de la nuca, centrado y en dirección ascendente. En esa colocación iniciamos el vértice de la primera B, esta tiene que pasar a 4 centímetros por encima de la oreja perpendicular al suelo y sin sobrepasar los límites que marca la coronilla, que es un límite importante, y siempre a menos de 4 centímetros de la 100. Una vez que tenemos la primera B, empezamos por el vértice, colocamos la primera extensión continuando hacia los lados, respetando una distancia de 1,5 centímetros de separación entre las mismas, siempre simétricas. La mecha a la que se le va a colocar la extensión siempre tiene que tener la misma proporción que la extensión a colocar, y a la hora de seleccionar los pelos, hacerlo siempre en forma de flecha. Una vez que tenemos la primera partición B, realizamos la siguiente partición. Ojo, si es media cabeza, la siguiente partición tiene que estar a 3 centímetros de la anterior, y si es cabeza entera, a 1,5 centímetros. Y siempre respetando los límites anteriores, coronilla y 100. Ahora les voy a nombrar unos ítems muy importantes para la colocación de las extensiones, como así también para el service que vamos a hacer con las extensiones. Lo que hay que tener en cuenta es, poner las mechas a 1,5 centímetro entre sí, las mechas tienen que ser de medio centímetro de ancho, el pelo debe encontrarse limpio, en lo posible hacer un shampoo neutro para sacarle la grasitud, siempre teniéndolo en cuenta antes de hacer el trabajo de las extensiones. Colocamos la extensión a 1 centímetro del cuero cabelludo, la extensión se coloca por debajo de la mecha natural, las extensiones se pueden decolorar o teñir para encontrar el color justo de la clienta. Por supuesto que una vez que lo decoloramos y hacemos el color no volver a decolorar, porque el problema que podemos llegar a tener es que es un pelo que lo vamos a castigar y como no se regenera hay que tener mucho cuidado. Las extensiones se pueden colocar con siliconas o queratinas, la unión de la extensión con el pelo no tiene que ser más grande que un granito de arroz. Sacar una mecha de muestra de la clienta, ver la textura y el color del cabello cuando vayamos a comprar las extensiones. El retoque se hace cada dos meses y medio a tres, no pasar la planchita en la silicona, ni menos si es en queratina. Controlarle a los 15 días, si no se le hizo una rasta en la unión y los pelos que sobres cortarlos con la tijera. Este servicio se puede hacer sin cargo. A la hora que vayamos nosotros a conseguir pelo para hacer extensiones, hay que dividir la cabeza con coletas para después cortar y hacer las extensiones. Para preparar las extensiones hay que poner vinagre blanco con dos tapitas de espadol para desinfectarlas y dejarlos 24 horas. El mínimo de largo de extensiones tiene que ser de 35 centímetros. Averiguar en el mercado el costo de la aplicación y el de mantenimiento. Recomendar a nuestra clienta que se cuide las extensiones, ya que es un pelo que se enreda con facilidad usando cremas de nutrición. Que nuestra clienta use peines de dientes anchos y que no se tire el pelo para no aflojar las extensiones. La colocación es fundamental y tiene que ser con los dedos cerrando bien la queratina o silicona. Para sacar las extensiones utilizamos un líquido ablandador de extensiones y una pinza. Podemos ver ya en el trabajo final como estoy emparejando el color y los separadores que estoy usando es para no manchar el color que tiene realizado ella. Es muy importante que queden las mechas bien parejas, ya que de esta forma va a quedar un trabajo bien terminado con un color parejo de raíz a puntas. Este trabajo tranquilamente se puede hacer antes de colocar las extensiones, pero en mi caso como no hubo tiempo, tuve que hacer el trabajo todo el mismo día. Pueden ver el color parejo que ha quedado y la cantidad de mechas. Menos de 60 mechas no le hubiera quedado de esta manera. Y ahora sí, el trabajo terminado y ahí pueden ver el antes y la finalización de nuestro trabajo de extensiones.